¡Qué fácil lavar la ropa hoy en día! Me pregunto ¿cómo accederían al agua antiguamente? ¿Cómo accederían al agua antiguamente? Porque fíjate antes, me he hecho el morgue y yo no me acuerdo de un funcionario. Sí, mira así. ¿Cómo accedería a borrar agua? ¿Cómo accederían antiguamente? Es una pregunta que me llevo haciendo hace días. ¡Ay! Sí, sólo me he caído, me he tropezado con esta tierra. ¡Círalo! Ya estáis aquí y vosotras estamos haciendo una investigación de este peruco. No, para allá, aquí te he puesto un trozo de piedra. ¿Un trozo de piedra? Es un acueducto. ¿Y qué es un acueducto? Es fácil. Acueducto. Es una agua. Duplo. Conducido. Fácil. Acueducto. Es una estructura que conduce al agua. Y es un lugar alto. De aquí parte el acueducto romano de Valdepuente, conocido como Acua Augusta. Nace en el noreste de Córdoba, con 19 kilómetros de longitud y gran parte de ello bajo tierra. En la avenida de la Rosafilla, donde lo encontramos actualmente, puedes ver los restos. Su sección nos permite calcular los metros cúbicos de agua que podía transportar. Sí, ya se va. Y ya hay un acueducto. Sí, supongo que no estará aquí. Supongo que se habrá destruido, tendríamos que asignarlo. Bueno, este es el acueducto. ¿Y este es un acueducto? Sí. En tiempos de la Emperador Domiciano, la segunda gran construcción del segundo acueducto de Córdoba se llamó Acuanoba Domiciano. ¿Y de qué año estamos hablando? Pues del 81 al 96. Este acueducto tiene otras características. Tenía 14 kilómetros de longitud, lo que convirtió a Córdoba en la ciudad mejor abastecida de la Hispania romana. Por ejemplo, este acueducto se construyó con cal y arena para ser más impermeable a las lluvias torrenciales. Este acueducto se sigue manteniendo en uso y abastece de agua los jardines de la Alcaza. Y que a este acueducto se le da el nombre ahora mismo como el acueducto de la estación de autobuses, ¿no? Yo lo reconozco por ese nombre. Estamos hablando de siglo, claro, los nombres cambian. No es tarde, chica. Subamos. Vamos. ¿Qué más sobre tu movimiento? Estoy de acuerdo, primero de que estás más fuerte. Y de conocer como los antepasados y de la Alcaza. Bueno, chica, gracias por estar. No tiene alguna duda. Gracias. 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 Gracias.